Deuteronomio 13 Es evidente en sueños, es que Yahvé vuestro Dios os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 5 A Yahvé vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y viviréis unidos a él. 6 Ese profeta o vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, para apartarte del camino que Yahvé tu Dios te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. 7 Vete si tu hermano, hijo de tu padre o hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que reposa en tu seno o el amigo que es tu otro yo, trata de seducirte en secreto diciéndote, vamos a servir a otros dioses, desconocidos de ti y de tus padres. 8 De entre los dioses de los pueblos próximos o lejanos que os rodean de un extremo a otro de la tierra. 9 No accederás ni le escucharás, tu ojo no tendrá piedad de él, no le perdonarás ni le encubrirás. 10 Si no que le harás morir, tu mano caerá la primera sobre él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. 11 Le apedrearás hasta que muera, porque trató de apartarte de Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. 12 Y todo Israel, cuando lo sepa, tendrá miedo y dejará de cometer este mal en medio de ti. 13 Si oyes decir que en una de las ciudades que Yahvé tu Dios te da para habitar en ella, 14 Algunos hombres, malvados, salidos de tu propio seno, han seducido a sus conciudadanos diciendo, vamos a dar culpo a otros dioses, desconocidos de vosotros. 15 Consultarás, indagarás y preguntarás minuciosamente. Si es verdad, si se comprueba que en medio de ti se ha cometido tal abominación, 16 Deberás pasar filo de espada a los habitantes de esa ciudad. La consagrarás al anatema con todo lo que haya dentro de ella. 17 Amontonarás todos sus despojos en medio de la plaza pública y prenderás fuego a la ciudad con todos sus despojos, todo ello en honor de Yahvé tu Dios. Quedará para siempre convertida en un montón de ruinas, y no volverá a ser edificada. 18 De este anatema no se te quedará nada en la mano, para que Yahvé aplaque el ardor de su ira y sea misericordioso contigo. Tenga piedad de ti y te multiplique como prometió bajo juramento a tus padres, 19 a condición de que escuches la voz de Yahvé tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy y haciendo lo que es justo a los ojos de Yahvé tu Dios.